El hombre ha sumergido su ingenio, superando cualquier adversidad Es dominado de un criterio, que exige hacer o no hacer aquello Lo único que hace el humano es aquello, crear Solo importa crear, porque que cree ideas, que utopías Sin límites ni vías, actos de feo rebeldía Ir contra corrientes, irle en contra, le dio sentido a todo Irlo a encontrar, me dio la vida, así me vi crecer con lo poco que tenía Que perder era ganar, si me divertía, así me decía yo Cuídate de quien más quieres, pero intuía, quiere los más Si te fías de hombres de poca fe, recuerda que no Tienen palabra, menos filosofía, que sean bienvenida las nuevas generaciones Todas muerden un poco del pecado, la verdad Pero pocas interponen las visiones, espero que generen por otro lado Como crecimiento de amapolas, el humano ramifica problemas, problemas ¿Y ahora? ¿Quién los necesita? Yo no los necesito Si lo que se necesita aquí, ¿a quién le importa? Vives de eso, en la tierra del óleo, pintado de odio, pinturilla Manoseado por ideas, a modos de la moda, apenas brillas Imaginas ya, munditos de fantasía, ya me lo imagino Pintar tu carne fría sobre mi lienzo Si acaso creo un Picasso, si acaso deja y pienso Si acaso creo un Picasso, si acaso deja y pienso Respirar la noche de Van Gogh, deja que la inspiración Empape mis dedos, porque el don que se me dio Es expresarlo hasta los tuétanos Tiemblo y tiemblo y si me desenvuelvo, vuelo Soy un argumento, esperando a ser leído Con los ojos abiertos aquí El amor es el arte, el arte es el amor Y el arte y el amor, un invento Es cierto, porque acá convivo con los vivos y los muertos Y dentro no hay imposibles Es cierto, porque acá convivo con los vivos y los muertos Y dentro de este ciclo, todo es increíble Si acaso creo un Picasso, si acaso deja y pienso Si acaso creo un Picasso, si acaso deja y pienso Si acaso creo un Picasso, si acaso deja y pienso Bien, bien Gracias por ver el video.